Dígame contarte que es lo que pasa conmigo Ya que me la paso solo y no tengo testigo El testigo que tenía ya no está conmigo Ahora soy mi amigo y a la misma vez soy mi enemigo Porque a veces pienso en pagarme un viaje solo Ya que nadie me está viendo y siempre ando solo La gente dice tanto y habla más que todos los loros La furia y estrella que tengo es más fuerte que los toros Por eso me pongo intenso cuando me enamoro Porque dicen que soy tóxico a la vez que soy un zorro Por eso me voy por la banda como Matamoro Y después la suelto en banda y luego no le hago coro Es que en mi vida yo la vivo como un movie Para yo distraerme tengo que llamar al booty Pero de tanto darle como que ella me aburrí Es por eso que la paso con la tusi Si hay momentos que ni sé ni controlarme Que bueno que tú me entiendes porque no puede entenderme Tengo miedo que yo vaya a matarme Pero tengo a mi mamá que todavía no se duerme Ella me dice que yo soy un buen artista Y que juego con palabras como un malabarista Siempre ha soñado que le haga su valiga Y que le diga que está lista es lo que ella a tiempo quería Pero si no hay pistos no tendré mis pistas Todo lo que yo he visto lo grabo en mi vista Siempre ando listo con lo de mi lista Y es normal que conquisto como se conquista Nunca he dejado lo que me he postergado No propongo algo si será procrastinado No me gusta ser como eso que es un ahuevao Porque sé que no consigo nada al estar sentado El tiempo corre y no lo puedo parar El dinero sube y no lo pienso bajar La conciencia sucia tú nunca la puedes limpiar Lo pecado que yo he hecho no lo puedo olvidar Y a veces de tanto pensar me pongo a tomar Porque no hay persona a quien yo le pueda contar Expresar lo que yo siento con sinceridad Porque en nadie yo me puedo confiar